Navarra es una comunidad foral, propia y diferenciada, en el marco de España, y que mira a Europa como un espacio de progreso y de oportunidades. Nosotros proponemos avanzar en el pleno desarrollo de nuestras competencias, las que están recogidas en nuestro mejoramiento. La educación pública en Navarra necesita una apuesta prioritaria y decidida. Por eso el Partido Socialista de Navarra quiere que haya una estabilidad de objetivos y también de recursos. Y en este sentido es fundamental ir incrementando los recursos hasta el 5% del PIB de la comunidad foral. Y con eso arrastrar a las becas, verdadero ascenso social y verdadero motor de la igualdad de oportunidades. Avanzaremos hacia la gratuidad de las escuelas infantiles, de niños y niñas de 0 a 3 años, comenzando por las familias más vulnerables. Para nosotros, la inversión en investigación, desarrollo e innovación es invertir en futuro. Por eso queremos que Navarra se sitúe en la media de la Unión Europea. La innovación económica y social será para los socialistas la base de nuestro proyecto de desarrollo. Impulsaremos el acuerdo, el consenso y la participación a la hora de tomas de decisiones y pondremos en marcha, a través del Consejo de Diálogo Social, un plan de empleo para Navarra que afronte los principales problemas que tenemos los trabajadores, el empleo joven, el empleo rural, la desigualdad en el empleo, los accidentes de trabajo. Proponemos mejora de las infraestructuras para el desarrollo de Navarra. Proponemos el desarrollo del tren de altas prestaciones, la segunda fase del canal de Navarra, el suministro de banda hacha a cualquier rincón de Navarra y la mejora de las carreteras de Navarra. Navarra debe de avanzar en igualdad de oportunidades y el crecimiento y la prosperidad deben llegar a todas las zonas de Navarra. Queremos aliviar la presión fiscal a las rentas bajas, medias, familias con hijos, que son sobre todo quienes mayor carga tributaria están soportando y además vamos a proceder a la devolución de las prestaciones por maternidad y paternidad como también están haciendo en el resto de España. Los socialistas consideramos el euskera como una lengua propia de Navarra y como un bien cultural en sí mismo, manifestación de nuestra diversidad. El acercamiento al euskera por parte de la ciudadanía a Navarra debe realizarse desde los principios de voluntariedad y progresividad, sin ningún tipo de imposición. Promoveremos el euskera desde los principios de demanda y realidad sociolingüística de nuestra tierra. Fomentaremos el uso de energías renovables y autoconsumo y vamos a avanzar en medidas para que la producción, la movilidad y el modelo de consumo sean sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Apostaremos por medidas para la racionalización de horarios de trabajo. Garantizaremos la coeducación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos como una manera de entender una sociedad mucho más igualitaria y corresponsable. Y apostaremos por acabar con todas las expresiones de violencias machistas como un objetivo prioritario. Desde el Partido Socialista proponemos una nueva ley de salud foral que haga que el modelo de gestión sea más eficiente. Proponemos un aumento en los recursos humanos y tecnológicos, que los centros de salud dispongan de más recursos y prestaciones y que se avance en un modelo social y sanitario. La renta garantizada es una prestación económica para combatir la pobreza. El reto, la inclusión a través del empleo. Es necesario articular políticas que favorezcan el acceso al empleo de calidad. Además, una sociedad desarrollada no puede prescindir del talento que forma. Por eso hay que implementar políticas para atraer ese talento joven que ha emigrado en busca de un futuro mejor. Vamos a seguir trabajando en aquello que siempre hemos trabajado. Reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas que sufrieron el alzamiento militar y la posterior dictadura franquista. Personas que han sido víctimas por defender los principios de libertad, justicia, social e igualdad. Principios que son propiamente socialistas. Navarra es plural y diversa. Necesitamos y respetamos todas las ideas y toda la diversidad que hay en nuestra tierra. Fomentamos el diálogo y la convivencia para construir esa Navarra de todos y para todos dentro de la Lorafna y dentro de la Constitución. Acompáñanos a construir esta Navarra progresista y social.